Soy Trino García y esto es el podcast más corto del mundo El programa de hoy lo hago conduciendo Y es que es la primera vez que salgo a conducir después del confinamiento Mierda, la Guardia Civil El DNI, sí, lo llevo por aquí Agente, si yo solo iba a comprar Mercadona Lo que pasa es que iba al de Bilbao, que me gusta más Gracias por ver el video